Pero para conocer más a detalle esta situación, este accidente de tránsito que le comentábamos que sucedió en Retaluleu, nos comunicamos con nuestro compañero corresponsal Mario Tumín para que nos amplíe qué fue lo que sucedió con este bus extraurbano. Mario, buenos días, ¿qué nos puede informar? Sí, gracias. Efectivamente, a la altura del kilómetro 200 en jurisdicción de lo que refiere el municipio de Santa María de Jesús, Quetzaltenango, un bus del transporte colectivo sufrió desperfectos mecánicos, lo que dio origen a que el conductor perdiera el control del volante y se cayeran a una hondonada de aproximadamente unos 10 metros. Por suerte, únicamente se resultaron personas con crisis nerviosa y golpes leves. No hubo necesidad de trasladarlos a ningún centro asistencial, según lo que dieron a conocer los cuerpos de socorro. En el lugar quedó el bus bastante dañado debido al fuerte impacto sufrido en esta ocasión. Se sabe que este bus iba de la costa sur hacia el occidente del país cuando ocurrió este percance en esa jurisdicción del kilómetro 200. Realmente nos preocupa esta situación porque se van incrementando siempre los accidentes de tránsito de los buses extraurbanos en diferentes carreteras. Mario, ¿se ha podido conversar con el piloto? ¿Has tenido la oportunidad de hablar con él? Sí, efectivamente el piloto que no quiso identificarse comentó de que fueron fallas en el sistema de freno, lo que provocó este percance. Él indicó sentir temor debido a que cuando cayeron a la hondonada, lo primero que hizo es encomendarse a Dios para que esto no terminara en una tragedia. Sí, y realmente fue un milagro porque la mayoría de situaciones de accidentes de tránsito en donde se ven involucradas estas unidades, siempre hay resultados trágicos. Por fortuna, en esta ocasión no hay personas ni siquiera heridas, gracias a Dios. Gracias, Mario, por esa información. Ahí están las imágenes de lo que sucedía entonces con este bus que se precipitó a una hondonada, pero por fortuna no hay víctimas mortales, no hay personas heridas. Gracias solamente el susto que se llevaron los pasajeros y también el piloto porque el sistema de frenos le falló y todavía pudo él de cierta manera controlar la unidad, aunque salió de la carretera. Agradecemos a Dios de que no haya caído en un barranco y que el resultado haya sido totalmente diferente.